Nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de inaugurar formalmente el día de hoy nuestro primer formato, formato grande. Esta tienda tiene más o menos mil metros cuadrados de piso de venta y pues eso, estrenar un nuevo formato, claro, lleva su periodo de aprendizaje, pero estamos seguros de que va a ser muy exitoso este formato y estamos trayendo aquí en el poblado Miguel Alemán una muy bonita tienda con una gran variedad de productos, con excelentes servicios y seguro de que lo van a aceptar muy bien aquí la población. Sí ha habido un buen desarrollo de la cadena, sigue creciendo y eso nos motiva a seguir abriendo más sucursales y dando más empleo a los lugares en donde vamos. Ahorita más o menos somos poco más de mil ochocientos colaboradores, pues cada quien con sus familias, ¿no? O sea, ayudamos ahí en la economía de las familias aquí del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!